Durante el fin de semana, la guerrilla atentó en dos ocasiones contra el oleucto Cañolimón Coveñas. La empresa Ecopetrol activó su plan de contingencia. Guerrilleros atentaron en dos ocasiones contra el oleucto Cañolimón Coveñas en el departamento de Arauca durante el fin de semana. Así lo confirmó la empresa Ecopetrol mediante un comunicado de prensa. Por los atentados terroristas contra el oleucto Cañolimón Coveñas en jurisdicción del municipio de Saravena en el departamento de Arauca, Ecopetrol activó el plan de contingencia. En el comunicado de prensa de Ecopetrol informó que el primer de los hechos ocurrió en la vereda Caño Claro y ocasionó un derrame de crudo sobre la quebrada Caño Picho. Ecopetrol activó el plan de contingencia e instaló un punto de control para la contención y recolección del crudo. El segundo atentado terrorista se registró en la vereda Caño Rojo y produjo un cráter sobre el derecho de vía del oleucto Cañolimón Coveñas y no se presentó derrame de crudo. De inmediato los hombres del Ejército Nacional llegaron hasta los dos lugares donde se presentaron los dos atentados terroristas y aseguraron el área para que las personas de Ecopetrol ingresaran a la reparación del tubo donde se producieron las afectaciones. Los hechos fueron reportados a las autoridades ambientales y Corporinoquia, así como a los comités de gestión del riesgo del municipio de Arauca y Saravena y la Secretaría de Salud de dicho municipio. Ecopetrol rechaza esta acción violenta y sistemática contra la infraestructura petrolera, cuyas consecuencias directas las padece la comunidad vecina a los leuctos Cañolimón Coveñas por afectaciones al medio ambiente.